Vamos a bailar un tema sabroso a la mitad del mundo de Ecuador El tema que nos dice, Mujer Prohibida Ahí va Y esperando El Internacional Valencia Esta noche, nos dice ¡Cortavano! Este es su cumbia ¡Músico! Soda Roja, Soda Roja Bandas hundidas, Anderla, Claxcalancico, Trabiaso Plus El Club de los regallados, el Chupis, la banda ¡Claxcalocloco, loco, loco! En la 1041, Pingüito, El Oso, El Rayo Una banda, una cincuenta, ¿qué pasó? Esta noche, caracho, la bandida Ya llegó la banda de Claxcalancico Malditos, Hippie, Lucky Paraone Todos los que es loco El famoso Carlos, la güerita mala Guitarra El famoso Kite Bodego, Claxcalancico ¿Oíste bien? ¿Oíste bien? ¿Oíste bien? Enrique Aguilar Y su sonido Llamado ¡Oh! ¡Por siempre y vida! No veo, compadre, no veo Recopilación Solidera TV Los casi guapos Mágicos Para las blancas y los gordones Para el condejo de Claxcalancico Esbosa Nazi Y su pequeño Israel Y Mere La presión de Misahijado Dice salud esencialmente La banda de los traviesos blues El toque, Misia Lalo, Noé Armadillo y el pingüito Y sus dos amores Carlita Esperanda Disco Bobby y Orseniz Un olimpicante ¿Cómo dice? ¿Otra vez? ¿Quién está tocando? ¿Sí señor? Para las latitas y las gordonas Oye que piso es Zona Roja Zona Roja Zona Roja Zona Para Publicidades Union Zonidero Zona Roja Zona Roja Zona Roja Zona Roja Rabioso TV Zona Roja